Ok, perfecto, me avisas. ¿Empiezo? Segunda. Hola, soy Richard Calderón y estas son primeras reacciones. Sueño de niño. Siempre soñé con ser jugador profesional de fútbol. Quería salir en la televisión y estar en los estadios llenos cuando uno se miraba por la televisión. Ídolo en el fútbol. Crecí yo viéndolo a Ronaldinho. Buscaba en ese entonces, no había internet ni aplicaciones. Recién comenzaba YouTube, creo, y buscaba la forma para ver los videos de Ronaldinho y creo que eso me marcó muchísimo a mí. Talento secreto. No sé, a mí me gusta mucho el tema de los números, me gusta ser curioso en ese tema. No sé si es un talento, es una habilidad, la verdad, no sé. Algo ahí, por ahí va. Top jugadores mundiales. Bueno, la persona que obviamente admiro que es Ronaldinho, de ahí a la persona que sigo que es Cristiano Ronaldo. Y bueno, y por ahí otro jugador que yo vi, Neymar, que creo que es totalmente diferente al resto. Equipo de tus sueños. Bueno, yo siempre lo seguí y soy hincha desde pequeño con toda mi familia de deportivo equipo. Ahorita pasando momentos complicados, pero regrese a primera. Gol favorito. Tengo dos en realidad, uno que hice a Nacional estando en Delfín en el año 2020 y uno que hice en el 2015, Deportivo Quito-Aucas, igual con goles de larga distancia. El que mejor baila en el equipo. Bueno, no son muy bailarines mis compañeros de este año, pero a los que le he visto bailar es a José Miguel Andrade y a Chilieri, creo que ahí están peleando el descenso los dos. Ciudad más linda. Bueno, la ciudad más linda para mí es donde uno pasa sus mejores momentos, donde uno tiene sus sueños que tiene ganas de cumplirlos y de alcanzarlos y para mí es Lago Agrio, en la ciudad donde yo soy. Creo que viví los mejores momentos y la ciudad me dio muchas cosas hermosas, así que Lago Agrio. Aspiración post-retiro. Hay muchas, están muy lejanas todavía porque pienso seguir jugando mucho tiempo, pero me gusta, me gustaría explorar el tema de ser entrenador, me gustaría explorar también el tema de ser empresario, siempre vinculado al fútbol. Creo que por ahí va la rama por donde voy a ir. Película o serie favorita. Bueno, la serie que más me marcó de niño y la que siempre la vi y la estoy viendo ahora con mi hijo es Dragon Ball. En todas sus facetas, Z, GT, bueno, ahora de los dioses que salieron y todo. ¿Hobby? Mi hobby mucho, trato de mucho, de pasar mucho tiempo con mis enanos, priorizo mucho también las otras facetas de mi carrera que es descanso y los tiempos que tengo con mis enanos trato de disfrutarlos también. Leónel Messi o Cristiano Ronaldo. Yo sigo mucho a Cristiano, me identifico mucho con su personalidad, con su forma de ser, así que el bicho siempre es... Maestro para patear tiros libres. El primer maestro, entrenador, persona que me vinculó fue mi padre, un deportista toda su vida y bueno, con él fui el que me dio esa guía para comenzar a patear o comenzar a hacer cosas dentro del fútbol que hoy por hoy me tienen acá en esta profesión. Comida ecuatoriana favorita, el seco de gallina, el que hace a mi mamá en especial. Mejor vestido del equipo, José Miguel Andrade sabe llegar con unos mochos acá, unas DVDs exóticas que la verdad que lo identifican mucho, así que le doy el voto a él. Mejor lugar para vacacionar. El mejor lugar para vacacionar, ya que no estoy mucho tiempo en la ciudad donde está mi familia, es Quito porque ahí están todos y cada que tengo tiempo trato de irme a la capital a verlos y creo que ahí es el lugar donde yo me siento cómodo y paso momentos extraordinarios y que te llenan de energía para seguir.